a sacarme cual cebolla, pero les quiero presentar a alguien. A ver. Acá está Mateo. Mateo, no le dan las manos, no saben lo que está trabajando uno de los cafeteros, porque no puedo decir el cafetero de retiro, es uno de los cafeteros que elegimos hoy porque para mí hoy se convierte en héroe. No saben lo que está trabajando, no para de apretar los termitos que tiene acá, porque está vendiendo. Recién le preguntaba a Mateo, a ver, yo sé que estás a full trabajando y estás contento porque yo te dije que toda la semana va a estar así. Contame cuánto sale el café y cuánto sale un café con leche. Primero, buen día. Buen día, un genio. El café con leche sale 100 pesos. ¿100 pesos? Sí. ¿Qué es lo que más pide la gente, café solo o café con leche? Café, cuando hace frío como hoy, café. Y vi cosas muy ricas, tenés para todos los gustos, dulce, salado, torta frita. ¿Cuánto está la torta frita? La torta frita 50, que es lo que más se vende en esta época. Ah, lo que más elige la gente. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, vi un bizcochuelo, lo hacés vos, lo hace alguien. No, no, lo preparamos nosotros mismos, o sea, yo y mi señora. Hacemos bizcochuelo, pan cremona y torta frita. Bien. ¿Cuánto está la porción de bizcochuelo? 80. O sea, que si me llevo un café con leche con una porción de bizcochuelo, 180 pesos. Baratito, muy bien. Barato. Es popular, estamos en la calle y bueno, estamos al alcance de... Para el laburante. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, después tenemos, a ver, bicremonas, milicremonas, eso es para nuestra productora. Mili, yo sé que te gustan. A ver, ¿cuánto está la cremona? 50. 50 pesos. O sea, un café con leche, 150 pesos. Muy bien. Igual, Carola, a nuestra productora le ofrecés cremona, le ofrecés torta frita o el budín y lo agarra todo. Vos decís que le llevo... Hay media luna también. Que después me diga por acá, por el retorno, a ver qué le llevo. Todo, de todito. Muy bien. Bueno, mirá. Con el frío. Torta frita. No saben la pinta que tienen las tortas fritas, chica. Después preguntarle, por favor, me intriga. ¿Cuántos litros de café lleva? A ver, vamos a preguntarle. Mateo, acá me preguntan desde el piso, ¿cuántos litros de café traés por día y cuántos vendés? Porque acá abajo veo también que tenés reserva. Se ríe. Tenés, no sé, yo voy a contar, ¿qué? ¿Diez termos? No sé. Para mí que me están escrachando más. No, pero mejor. Es positivo que traigas tanto y que vendas tanto. A ver, yo quiero decir que estás parado medio estratégicamente. Miren la fila que hay, chicos. Estás parado estratégicamente en la puerta de la entrada del ferrocarril Mitre. Yo creo que lo elegiste a propósito. Sí, acá estoy 18 años ya. ¿18 años? Ya se hizo su lugar. Sí, soy el cafetero más antiguo. Ah, bueno, entonces ya está. Bueno, yo también tuve ojo que te elegí a vos. ¿Cuántas? Ahí está. Vamos a dar vuelta a ver, vamos a hablar un poquito con la gente. Buen día, ¿cómo le va? Capucha a full. Hoy barbijo, sirve también el barbijo. ¿Qué elegimos? ¿Café, café con leche? No, torta frita le llevo. ¿Solo, torta frita, nada calentito? Espero en el trabajo mate, se me espera. Ah, team mate. Encontré un team mate, buenísimo. ¿Una torta frita? Dos. Dos. ¿Dos para usted o la comparte con alguien? No, la comparto con un compañero. Muy bien, muy solidario. Bueno, bien, para hacerle frente al frío. Claro, bien. Bueno, gracias. Si se come la torta frita en el solo, después pesadito, te digo. Bueno, team mate, team café con leche. Café con leche. Team café con leche. ¿Y qué elegimos? Porque hay de todo. ¿Qué te tienta más? Un bizcochuelo. Un bizcochuelo. ¿Soles comprar acá siempre? Sí, todos los días, sí. O sea, que conocés de todo. Ah, ¿por qué otra cosa? La gente se sirve sola. Agarra la servilletita, se agarra la comida y después le pide a Mateo para tomar. Sí, sí, sí. Bueno, te dejamos a full también con la capucha, barbijo, todo. Ya tiene su clientela, ¿viste? Frentar el sitio. Por ocho años, en el mismo lugar. Pasan por ahí, levantan el desayuno, se van a la oficina. Es como su ritual de la mañana. Bueno, bien, chiquita. Claro, todo, todo, todo. A full Mateo, a full Mateo. Torta frita tiene un tamaño interesante, ¿eh? Sí. Las tuyas eran más chicas. Sí, más chiquitas. Las miñas eran más gourmetes, estas son más. El tortón frito. Era gourmet, era por eso. Claro. Muy bien. Bueno, Carola, te escapaste del frío, ahora estás con la gente, comete algo y después seguimos. Lo mínimo que podemos hacer es llevarnos algo de acá, un premio. Bueno, ahora elegimos con Luquitas qué comer. Me parece muy bien, ¿eh? Llévense un par de tortas fritas. Gracias. Nos vamos con Jan Libares.